Con todos ustedes, Concha García Campoy y Manu Carreño. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. ¿Qué es esto que veis aquí detrás, donde pone Magia por Benin, Concha? Estamos aquí participando en una serie de proyectos de magia que tienen como finalidad que los niños de Benin puedan tener escuela, puedan tener atención, puedan tener muchas cosas que no tienen ni muchísimo menos igual. Para nosotros significa muy poco. Vamos a empezar a ver Magia, ¿no, Concha? Sabéis que alguno va a desaparecer, ¿no? Cuidado, ¿eh? Quiero pasar directamente a la acción. Hijo mío, tú que haces Magia, ¿no me podrías adivinar el número de la lotería? Hoy, en Primicia Primiciosa, lo vamos a intentar. Magia, 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 Magia. Adelante. Adelante. Y escribí un número de cinco cifras, no era un número cualquier, sino era un número que, curiosamente, era el 23.681. Ahora Bostolla, que entra por la boca y sale muy bien de precio. ¡Mira! ¡Ha vuelto! ¡Tanadero! ¡Mira! Quiero que comprobéis que la carta que yo dejé aquí y la de San Pedro fue simple. Efectivamente, hamburguesas, limón, entre tres, dentro de una mesa grata, en poder, señor Cotario. Además de eso, una infancia difícil. ¿Qué es que tanto cuesta? ¡Atención! La silla que levita. Un pequeño de doble, por favor. ¡Vamos! ¡Ah, no! Que reciba el aplauso que se merece. solo con poco podemos hacer muchísimas gracias ¡Gracias!